La Paz Quiero enseñarte este son para que puedas bailar Es muy sencillo, muy bueno y muy fácil de ejecutar Te tomaré de la mano, muy suave te empujaré Y en un baile te paso, hasta el final seguiré Quiero enseñarte este son para que puedas bailar Es muy sencillo, muy bueno y muy fácil de ejecutar Te tomaré de la mano, muy suave te empujaré Y en un baile te paso, hasta el final seguiré Si echa pa'ca, te tiro pa'l lado, que es un lulao en el tumba Si echa pa'ca, te tiro pa'l lado, que es un lulao en el tumba Si tiembla la tierra, tiembla el firmamento Si mueves tu cuerpo, que es un monumento Te echa pa'ca, te tiro pa'l lado, que es un lulao en el tumba A mí esa leva bien claro me dijo un día Que no había un olfuro como el día que había De que no quiera bailar, que se quite los zapatos Si, que se lo quite, que se lo quite De que no quiera bailar, que se quite los zapatos Si, que se lo quite, que se lo quite Hace tiempo que estoy por decirte muñeca que me tienes trastorlao Si echa pa'ca, te tiro pa'l lado, que es un lulao en el tumba Te tomo de la mano, te empujo suavecito, te jalo con dulzura y después damos un brinquito Si echa pa'ca, te tiro pa'l lado, que es un lulao en el tumba Si echa pa'l lado, que es un lulao en el tumba